Esa puerta... ¿Quieres morir? Si... Esa puerta... Está cerrada... ¿Está cerrada? ¿Se acuerdan? ¿Estás cerrada... ...y el que se accedió? ¿Estás desejado al mírilo? ¿Estás sentado? ¿Estás cortando? ¿Estás cortando? ¿Estás cortando? ¡Estás cortando! ¡Estás cortando! No se ve, no hay ni luces en el cielo Ya se siente, ¿no? Sí Ah, sí, mira No se ve, no hay ni luces en el cielo No vino tan fuerte como el viernes Esta me dice a ver de cuánto fue Sismo detectado No se ve, no hay ni luces en el cielo No se ve, no hay ni luces en el cielo Sí